¡Channel! ¡Estoy atrapado! ¿Puedes ayudarme? ¡Aguántalos! Voy para allá. ¡Muy ya! ¡Intenta pasar por aquí! Oye, ¿por qué no utilizas tus amigas? ¡Esa es para tutorial! ¡Vámonos! 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 Si has terminado, tienes que moverte rápido en la siguiente zona. Utiliza la fuerza para tener mayor velocidad, tanto física como mentalmente. De esta forma... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.